Buenas muchachos de youtube soy punto y coma 03 en otro tutorial hoy les traigo la actualización del minecraft 1.6 ya que muchos tuvieron problemas con el open launcher que no les dejaba iniciar minecraft y todo eso bueno lo primero van a los links de la descripción del vídeo y descargan estos dos archivos minecraft.exe y mc open launcher bueno una vez que se lo hayan descargado tendremos que ir a la carpeta del minecraft ya saben por ciento apd data por ciento roaming y tendremos que eliminar la carpeta punto minecraft pero si ustedes tienen texture packs o mapas guardados tendrán que hacer una copia de seguridad de ellos tal como hice yo con mis mapas xp lo eliminamos y a la mierda todo xp una vez eliminada la carpeta punto minecraft vamos a abrir el minecraft punto exe que se descargaron y tal como esta esta ventanita ustedes no tocan nada absolutamente nada solo tienen que dejar que se llene esta barra verde xp es como si hubiesen puesto la opción de force update yo pausa de el vídeo hasta que esté terminada la descarga listo xp como pueden ver se terminó la descarga y recuerden sin tocar absolutamente nada cierran esta mierda y ahora tenemos que abrir el mc open launcher presten mucha atención ahora en esta ventana tendremos que buscar la dirección donde está la carpeta punto minecraft entonces mi pc disco local c usuarios aquí tendrán que seleccionar la carpeta de su usuario en mi caso sosa mb aquí está la carpeta app data roaming y finalmente la punto minecraft la abren y le dan a abrir aceptar ahora si se abre open launcher y atención aquí ponen su nombre de usuario en mi caso humilde 03 y le dan en play y como pueden ver les sale este error y no se alarmen si les sale este error es que hasta el momento la cosa va bien xp le dan a play of line y sigue igual ahora cerramos esta mierda xp ahora debemos volver a la carpeta punto minecraft por ciento app data por ciento aquí está la carpeta punto minecraft con estos archivos ahora presten atención en el inicio tendremos que ir a la carpeta de su usuario como ya dije en mi caso sosa mb en esta carpeta se les debió haber creado la carpeta minecraft tal como está aquí como pueden ver la carpeta está completamente vacía lo que haremos es copiar todos los archivos de la carpeta punto minecraft a esta carpeta minecraft y los pegamos tal como hice yo una vez hecho eso cerramos la punto minecraft y la nueva carpeta minecraft también el mc open launcher ya no lo vamos a usar así que lo dejamos de lado abrimos nuevamente el minecraft punto exe y bueno si hicieron todo tal cual yo lo hice aquí estará su nombre de usuario ahora le dan en play offline y se les descargará algo rápidamente así que tendrán que esperar a que se llene esta barrita verde de aquí abajo y todas las veces que inicie en minecraft dándole a play offline se descargará algo rápido pero es cosa de 5 a 7 segundos ahora pueden verlo por ustedes mismos se inició el minecraft sin problema alguno tendrán que volver a seleccionar el puto idioma y ajustar todas las configuraciones xd por cierto si tenían mapas al principio del video les dije que hicieran una copia de seguridad y ahora pueden pasar sus mapas a la carpeta punto minecraft y listo como antes y obviamente cada vez que quieran jugar ejecutan el minecraft punto exe y le dan en play offline bueno muchachos espero les haya servido el tutorial cualquier duda comenten suscribanse y denle a like si les sirvió saludos choni la gente esta muy loca what the fuck choni la gente esta muy loca 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 choni la gente esta muy loca